A todos y a todas, una vez más. Como seguramente saben ustedes y los ciudadanos de la ciudad de Ávila también, nuestra ciudad tiene ya un nuevo plan de seguridad vial, fruto de un acuerdo entre la Dirección General de Tráfico y la Federación Nacional de Municipios y Provincias, cuyas recomendaciones se van a poner en marcha según nos comunican por parte del equipo del Gobierno próximamente. Parte de esas recomendaciones tienen que ver con las rotondas. Aconsejan actuaciones de normalización en algunas de ellas. Pues bien, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida venimos a afirmar que esto ya fue una queja de Izquierda Unida un año antes de que nuestra ciudad fuera elegida para formar parte de este estudio de seguridad vial del que se nos presenta ahora, concretamente desde marzo del año 2008, momento en que el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitó un informe sobre algunas de las rotondas de la Avenida de los Derechos Humanos, informe que se emitió por parte de Policía Local en febrero del 2009, afirmando que esas rotondas tenían graves problemas al abordarlas y salir de las mismas. Desde entonces hasta ahora no se ha tomado ninguna medida al respecto y no es de ninguna manera consecuencia de que estuviéramos esperando el informe que ahora se nos presenta, el estudio que ahora se nos presenta, sino consecuencia directa de la dejadez del equipo de gobierno del Partido Popular. Equipo de gobierno que nos pide a los grupos de oposición y, en concreto, a Izquierda Unida continuamente lealtad institucional. Tendríamos que hablar mucho de esa lealtad institucional cuando a una petición por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida no se ha hecho ningún caso desde hace tres años. Pero aún hay algo peor que todo esto. Y lo peor es que el alcalde oculta la verdad a los ciudadanos de Ávila, oculta la verdad a este grupo municipal y a todos los grupos municipales, cuando en junta de gobierno, quien les habla, le ha hablado del estado de esas rotondas actual, que es el mismo que hace tres años, le ha preguntado por qué no se había tomado ninguna medida y su respuesta ha sido que estaban perfectamente y que cumplían perfectamente con lo que Tráfico pide y solicita cuando se construyen rotondas. Mentira. Hemos comprobado efectivamente nosotros lo que ya decía el informe del 2008. Es muy difícil circular por parte de esas rotondas. En algunas están desplazadas hacia la izquierda. Si pasan vehículos de grandes dimensiones no caben dos. Ese informe es exactamente el mismo. El estado es exactamente el mismo que cuando se nos entregó el informe. Mentira. Repito. Una vez más, mentira. Seguramente, también el estudio que ha efectuado la empresa Tolalpha ahora, nos dice que se va a poner en marcha, según nos dice, podríamos pensar que también es mentira que se vaya a poner en marcha inmediatamente, puesto que no se ha tomado medidas. Ni siquiera se toman medidas por parte del equipo de gobierno que este grupo les reclama por boca, por petición de los ciudadanos y que también tienen que ver con la seguridad vial, como son reparación de baches que obligan a los vehículos a desviarse, porque en algunos casos son auténticos socavones, reparación de grietas que dividen las calzadas en dos, rebajes de las aceras que obligan a los peatones a realizar desplazamientos de muchos metros si quieren pasar por donde realmente está señalado, porque si no tienen que pasar por donde no se puede ni se debe pasar. Mala iluminación en los pasos de cebra. Como ustedes saben, se empezó a hacer una especie de estudio por parte de una empresa que ni en aquel momento ni en este está en condiciones de asumir la iluminación de todos los pasos de cebra. Y no se nos hace caso. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida exigimos al alcalde de Ávila no solo que deje de ocultar la verdad a los abulenses, sino que se ponga a trabajar ya, que no quiera vender a los ciudadanos que la ciudad está perfecta, que han bajado el número de accidentes, porque no es necesario esperar a que haya muchos accidentes para tomar las medidas oportunas, sino que hay que hacerlo también preventivamente para que no llegue a ocurrir nunca este tipo de incidencias. Por otra parte, el alcalde de Ávila, en la entrevista que ofreció un medio de comunicación al diario de Ávila el 3 de diciembre, creo, se quejaba, su mayor queja, era que no se podía hacer nada en este momento desde el área de urbanismo. Bueno, pues el área de urbanismo no está solo para hacer planes generales de ordenación urbana que no son precisos ahora ni dentro de muchos años para nuestra ciudad, y sí para reparar, para intentar mejorar todas esas condiciones de tráfico, de accesibilidad y de seguridad. Y estamos seguros, además, que el área de urbanismo está dispuesta a trabajar y que entiende que esta labor es tan importante o más que hacer nuevos planes de ordenación urbana. Con todo esto, permítanos mantener nuestra duda sobre la afirmación de que las medidas recomendadas por la empresa Tolalfa que ha efectuado este estudio de seguridad vial se vayan a poner en marcha inmediatamente. Podemos esperar que sea una nueva mentira por parte del Partido Popular o podemos esperar una nueva excusa para retrasarlo otros tres años como se han retrasado las recomendaciones de aquel estudio de policía local al que hemos hecho referencia. Nada más y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta a su disposición. Entiendo que usted hiciste la denuncia en 2008 y de febrero de 2009 la policía local emitió un informe. Sí, un informe que obra aquí, obra en mi poder. O sea, el informe es... Yo, si quieren, le puedo leer, pero, vamos, dice que se ha estudiado el tráfico estudiando el tráfico que transita por la avenida de los derechos humanos de esta ciudad, el cual, como consecuencia de las infraestructuras de la vía, tiene serias dificultades a la hora de abordar las entradas y salidas de las rorietas que existen en la misma, dado que los conductores de medianas y o grandes dimensiones que entran por el carril derecho impiden que entre otro vehículo. Y la recomendación es que desde la avenida de la Juventud hasta la carretera de Sonsoles se hagan retranqueos de aceras y se tomen las medidas oportunas para evitar que los citados vehículos se vean obligados a invadir ambos carriles para poder circular por ellas. Ese informe es, ya le digo, de febrero del 2009, concretamente. ¿Y un punto que vuelva a aparecer? Sí, sí, vuelve a aparecer. No hace referencia concreta a esas rotondas, pero a varias rotondas, como también lo hace a pasos de cebra. Bueno, ahora en este momento yo les doy aquí la información que es pública, pero vamos, dice prácticamente lo mismo. Los pasos más de cebra que están cerca de las rotondas que no se ven que cuando llegan al stall, los pasos de cebra que están en las palabras de los autobuses, cuando cruzan... Dice, la empresa redactora del plan ha realizado unas propuestas que se sintetizan en continuar en las acciones iniciadas haciendo hincapié en mejorar el diseño de los pasos de cebra y su entorno, mejorar su visibilidad, instalar vallas y aconsejan también actuaciones de normalización en el diseño de algunas rotondas. Exactamente lo mismo que se pedía hace tres años por ese informe que solicitó este grupo. no es obligatorio pero sí muy recomendable. Obligatorio en cuanto tú tienes una carretera que te... que para andar en ella tienes que invadir ciertos espacios, pues yo creo que es que tendría que ser hasta... Ahí si hay un accidente, eso es un delito. Es una responsabilidad también nuestra porque está mal hecho. Incluso os podría decir otro que no lo he dicho, por ejemplo, se ha denunciado incluso, yo creo que ha salido alguna fotografía en la prensa, pasos de cebra, por ejemplo, aparte de esto, que esto es lo que... la pregunta concreta de la semana pasada. Hay pasos de cebra en esta ciudad que están, en lugar de pintados entre dos aceras, pintados en mitad de una calle, en mitad de un cruce, que no comunican dos aceras. Eso se ha reclamado por parte de este grupo yo creo que a principio de legislatura, con una fotografía sacada en uno de ellos. No se ha cambiado, sigue estando en el mismo estado. Está en el instituto... Alonso de Madrigal, en el cruce del instituto. Si quieren verlo, pasan por allí chicos que salen del instituto y tal y no pasan por el paso de cebra, lógicamente, porque está en mitad del cruce. El informe de la policía local lo elaboraron a raíz... De una petición de Izquierda Unida, sí. Nosotros la hicimos en octubre... No, no, en febrero del 2008, de marzo del 2008 y el informe se emitió en febrero del 2009. Gracias por ver el video. Gracias.